Puscusas de ayote con queso, vamos a comenzar rallando el ayote o calabaza y cuando ya lo tengamos listo le vamos a poner también, le vamos a rallar un poquito de zanahoria para darle color seguido le vamos a rallar zanahoria morada o blanca si usted lo prefiere también le vamos a picar un tomate maduro muy finamente y lo vamos a agregar al ayote le vamos a poner un poquito de sal y lo vamos a exprimir para retirarle todos sus líquidos después de eso le vamos a agregar un poquito de consomé de pollo y sal si es necesario le vamos a revolver el quesillo para pupusas y luego vamos a comenzar a hacer las masitas y le vamos a poner el relleno del quesillo con el ayote le vamos a quitar el excedente, la vamos a palmear y a la plancha a cocinarse cuando ya estén bien doraditas le damos la vuelta y las retiramos y las vamos a servir ya las tenemos acá listas a disfrutar